Por los daños al medio ambiente que puede ocasionar, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez no debe arrojar aguas negras hacia el río Colima y debe sancionarse, pues para ello se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales, expresó el diputado Crispín Guerra Cárdenas, integrante del Consejo de Administración del Organismo Operador. Indicó que, por responsabilidad institucional, la Comisión Nacional del Agua debe proceder y sancionar al organismo operador cuando cometa estos actos de arrojar aguas residuales a cualquier río o arroyo de la zona conurbada. De acuerdo al diputado local, poco se conoce de lo que sucede con las aguas residuales una vez que pasan por la planta de tratamiento y lo que apenas se habla es que se aprovechan en el riego agrícola. Manuel Pozos, Meganoticias.